Bueno, vamos a empezar ahora sí a hacer otra partida En la cual, pues, no vamos a campear absolutamente nada Vamos a ir a arriesgarnos un poco más a la agencia Y vamos a darle, y para eso necesito concentrarme, ¿sale? Nomás que, bueno, voy a empezar a... voy a quitarle el micrófono Cuando ya vaya a llegar la agencia Y a partir de ese momento, ya no se va a escuchar nada de lo que digo Bueno, no voy a decir nada realmente Porque voy a estar concentrado Hasta que, este, termine la partida Y ya voy a comentar qué opino y qué pasó en la partida Así que, bueno, eso es todo por ahora Nos vemos hasta la final ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete! No lo puedo creer, güey O sea, traté Traté de Vamos a regresar a la sala Traté de Editar, de poner una rampa Y no me dejó, güey, no pude, güey No entiendo por qué pasa eso Eso son cosas de las que no entiendo Por qué, güey Porque no puedo, güey La neta es que No entiendo por qué no pude, güey Se me hace una mamada, güey Pero bueno Vamos a empezar otra partida Este Y pues sí Así fue la onda, así fue el show Cuando dure un poco los videos Pues voy a jugar Varias veces, ¿no? No solo va a ser una Una, este Una partida por video Porque estaba viendo que Pues eso estaba haciendo Y pues obviamente Los minutos Los videos de dos minutos Pues O sea, están chidos Si tuvieran algo de provecho ¿Sabes? O sea Serían chidos Si por ejemplo No sé Mataran en esos dos minutos Diez personas O Me construyeran un chingo de cosas O No sé Algo impresionante pasara ¿Sabes? Pero como no pasa nada En esos dos minutos Pues No sirve de mucho Entonces ahora Lo que voy a hacer Ay, ¿por qué no le doy? Ok Ok, ni siquiera viste Donde me va a caer Ah Pues de nuevo Otra vez aquí Dale Vamos allá Y ahorita que Pues ya va llegando Pues Les activo el micrófono Y empiezan a escuchar ¿No? Así que bueno Eso es todo por ahora Y nos vemos En un siguiente video Ah, no, ¿verdad? Este, no Pues vamos a caer Vamos a ver qué pasa Esta vez espero Que me vaya mejor Y pues vamos a ver Qué pasa Dale Ahí 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 Aquí Ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aparte ver qué pasó, ¿no? O sea, ahí lo que pasó fue que no encontré para nada en ningún instante una maldita escopeta, un escudo grande. Que claro, de hecho los dos teníamos, más bien esa persona con la que luché fue, pues lo que hice fue, este, lo que hice fue, ¿cómo te lo explico? Pero, no sé, no sé, realmente no sé qué pasó. Bueno, sí sé, sí sé nomás que pues me quedé bloqueado, ¿no? Este, me quedé bloqueado y al mismo tiempo no, ¿sabes? O sea, es que no sé cómo explicarlo. Porque, por una parte, pues es que solamente tiene un arma. En esos casos lo único que tienes que hacer, lo único que te salva, cuando solo tienes eso, lo único que te salva es una edición, ¿sabes? Una edición, poner paredes, este, edición, poner paredes, este, dar todos los tiros, obviamente, pero edición y poner paredes es lo que te ayuda en esos momentos, ¿sabes? Entonces, pues hay que aprender a hacer eso. Ahorita ya llevamos dos partidas, pero está bien, ¿no? A ver, ¿en dónde me toca ir? Creo que en esta ocasión me va a tocar ir al tiburón. O sea, aquí no necesariamente voy a ir todos los días, todas las veces al mismo lugar, a campear, ¿sabes? Aquí realmente lo que voy a hacer es, aquí lo que voy a hacer realmente, Aquí lo que voy a hacer realmente es, este, no campear y, pues, ir a los lugares donde probablemente más gente vaya. Entonces, por esa razón, el lugar donde yo creo que va a ir más gente ahorita es en el tiburón. Así que vamos para allá. Vamos allá y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bajamos aquí para llegar bien, ¿no? Lo que podría ser en dado caso de que definitivamente ya no, este, no, ¿sabes qué? Déjame concentrar y ahorita comento las cosas, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Me da risa, güey Porque ya sabía que estaba ahí O sea, él ya sabía que estaba haciendo eso Pero realmente, yo supongo que no se esperó Lo de... Yo supongo, ¿eh? Que no se esperó lo de... Lo del piso que le puse, güey Ay, no, 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 no Soy malísimo, güey No se esperó lo que le puse, güey A lo mejor lo he dicho, sí, güey, qué pedo Así como de, qué pedo Y por eso reaccionó luego el ego Ah, aparte Yo creo que Además, yo creo que se estaba Estaba viéndome a través de la Yo creo que me estaba viendo a través de la De esta Pues, pues Con su misma vista, ¿no? O sea, simplemente cuando te das vuelta Y puedes ver hacia ciertos puntos Yo creo que me estaba viendo Pero yo creo que al mismo tiempo No se esperó Que le pusiera el... Le hubiera puesto una... Una... Si le hubiera puesto una pared ahí Si le hubiera puesto una pared ahí Probablemente Se le hubiera dificultado más Porque lo hubiera bloqueado totalmente, ¿sabes? Este... Para la otra Que vaya ahí Y este... Para la otra Que vaya ahí Y lo que haga sea Este... Pues que esté todo tapado Y no hay rampa ahí Lo que voy a hacer es Eh... Pues taparle, ¿no? Poner una rampa Para que no pueda avanzar Y de esa forma Pues ya tengo más controlado todo, ¿no? Pero bueno Este... Vamos a hacer una más Yo creo Y ya listo Finalizo este video Y nos vemos en otro, ¿no? Pero sí Este... Pero sí Vamos a... Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sucede El día de hoy En este momento, digo Llevo 340 puntos No sé realmente cuántos Cuánto es lo que llevo Ganada desde que empecé la partida Pero no manches Qué locura, ¿eh? Dale, pues Nos lanzamos desde aquí La otra... La otra La otra La otra que pueda hacer aquí Este... Cuando juego un poco más arriesgado Un poco más agresivo Agresivo, no A campear Cuando hago eso Lo que puedo hacer también Es llegar, por ejemplo A los alrededores de la agencia A los alrededores de De... Por ejemplo, el tiburón En todo caso Este... Y eso para... Este... Bueno, no sé Déjame concentrar Ahorita 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 Guau No lo puedo creer ¿Cómo se queda ahí Y no lo ve, eh? Qué mamada, eh? ¿Cómo se queda ahí Viendo y no lo ve? No... No se da cuenta Que está ahí, eh? Qué cosa, güey ¿Qué es eso, güey? No se da cuenta No se da cuenta Qué mamón, güey Ve nomás Ándale 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 No lo puedo creer O sea Para eso me mató, güey O sea, neta Neta Solo para eso Nomás me jodió la vida, güey A eso vino A eso vino al mundo, güey Porque es un maldito bot Yo creo, güey O sea, no mames, güey Qué mamada, eh? No lo puedo creer No lo pude creer, güey No, no lo pude creer Ay, no, güey Shit Vamos a jugar uno más Solamente porque prácticamente No duró nada, güey Nada Nada, güey Nada, pero nada O sea Por esa razón Voy a empezar una más Y para que se hagan los 20 minutos Y listo, ¿no? Pero, güey No lo puedo creer En serio En serio no lo pude creer No lo puedo creer Que no O sea, mira Lo que pasa Cuando vas a ponerte Enfrentarte más bien Es que te pones nervioso O sea Y no controlas bien Los de estos Cambios de armas O sea, por ejemplo Ahí al final Yo me quería suicidar Y ni siquiera pude eso, güey Me quería suicidar Para joder al otro, ¿verdad? Pero sí me quería suicidar Con la bomba que había puesto Sin querer Porque realmente La puse sin querer O sea, la verdad Es que la puse sin querer La verdad Es que la puse sin querer La verdad A ver Vamos a caer en ¿Dónde caigo, güey? Otra vez en la agencia Vamos a ver No, no lo puedo creer En serio No lo puedo creer Lo que pasó Y luego se queda O sea, no puedo creer Que se haya quedado trabado Y que me haya matado tan fácil Y que me haya trabado tan fácil O sea, qué locura, ¿eh? Pero bueno Qué locura Pero bueno Vamos a ver ¿Qué sucede? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 No tengo palabras En serio, no tengo ninguna palabra para esto ¡Qué maldita mierda, güey! Lo único que puedo decir ¡Qué maldita mierda! ¡Qué jodido, güey! ¡Qué jodido, güey! Es lo único que puedo decir, güey ¡Qué jodido, güey! ¡Qué jodido! Pero bueno, eso es todo por este video Nos vemos en un nuevo siguiente ¡Bye! ¡Suscríbanse!